Esta paloma representa a María y en la canasta son los ángeles que la van a guiar así. Música Murió mi padre y mi madre, qué triste me quedé yo. Música Ellos volaron al cielo y están cerquita de Dios. Música Mi padre se fue primero, mi madre partió después. Música Música La casa donde nací está llena de recuerdos. Música Ahora se mira muy triste porque mis padres se fueron. Música Son recuerdos de mis viejos cuando todo era armonía. Música Cuando yo recuerdo a mis padres queridos quisiera un momento volverlos a ver. Fueron el tesoro más grande en mi vida. Música Cuando recuerdo a mis padres siento frío en el corazón. Música Voy a visitar sus tumbas y a llorar en el panteón. Música Ahí platico con ellos, les dedico un oración. Música A mis viejitos tan bellos que fueron mi adoración. Música Cuando yo recuerdo a mis padres queridos quisiera un momento volverlos a ver. Fueron el tesoro más grande en mi vida. Fueron el tesoro más grande en mi vida. Siempre con cariño lo recordaré. cognizador Fueron el tesoro más grande en mi vida. Fueron el tesoro más grande en mi vida. ¡Ay! Te ves que entonces te llaman. ¡Tengo los pedazes! Gracias.